Dos menores palestinos mueren en Cisjordania por disparos del ejército israelí. Fueron identificados por sanidad como Adam Samer al-Ghoul, de 8 años, y Basil Suleiman Abu al-Wafa, de 15. Según la agencia oficial de noticias palestina-Wafa, los niños murieron en una incursión del ejército israelí en Jenin, durante la cual las tropas habrían llevado a cabo una campaña masiva de arrestos y forzado la evacuación de un barrio. Wafa denunció además que los soldados causaron destrucción masiva en las calles de la ciudad, demolieron infraestructura civil incluyendo parte de la red eléctrica e hidráulica y bombardearon una casa desde el aire mediante un dron. Según el ejército, la policía y la inteligencia de Israel, estos tres cuerpos llevaron a cabo un asalto en el campo de refugiados donde mataron a dos supuestos terroristas de alto rango, uno de ellos identificado como Mohamed Sadeidi y Hussam Hanon. El ejército también informó de la detención de otras 17 personas buscadas. Estos episodios suceden mientras transcurre el sexto día de tregua e intercambio de rehenes por presos entre Israel y el grupo islamista Hamas, tras más de un mes y medio de guerra. El fallecimiento de estos dos niños sigue al de este martes de otros dos menores de 14 y 17 años y de un joven de 26 durante enfrentamientos en dos localidades de Cisjordania. Las redadas de arrestos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania se han acelerado tras el inicio de la guerra con Hamas en Gaza. Según datos de la ONG Adamer, más de 3.260 palestinos han sido detenidos, entre ellos 120 mujeres y más de 200 menores.